Hola, en este vídeo voy a hablaros de cómo la composición de gases de los alveolos, es decir, la presión parcial de oxígeno y CO2 dentro de los pulmones, depende del equilibrio entre la ventilación y la perfusión, es decir, del equilibrio entre la cantidad de aire que entra en los pulmones y la sangre que está pasando por la circulación pulmonar en todo momento. Vamos a ver cada concepto por separado. Empezamos con la ventilación. Vamos a distinguir dos tipos de ventilación. Por un lado está la ventilación total. La ventilación total es la cantidad de aire que expulsan los pulmones por unidad de tiempo. Normalmente es el volumen tidal o volumen corriente por la frecuencia respiratoria. En una respiración normal, pausada, tenemos un volumen corriente de unos 500 mililitros. Por una frecuencia respiratoria de unas 12 respiraciones por minuto, pues nos va a dar una ventilación total de unos 6 litros. Es la cantidad de aire que estamos expulsando por minuto. Pero la ventilación que a nosotros nos interesa ahora es la ventilación alveolar. Y es que la ventilación alveolar hace referencia a la cantidad de aire fresco que llega realmente a los pulmones. O lo que es lo mismo, la cantidad de aire viciado que expulsamos en cada respiración. Y esta es el volumen tidal o volumen corriente menos el volumen del espacio muerto, del espacio anatómico muerto, por la frecuencia respiratoria. El espacio anatómico muerto hace referencia a las vías aéreas, las vías de conducción en las que no hay ningún intercambio gaseoso. Es decir, la nariz, la boca, la tráquea, los bronquios, ahí no hay intercambio de gases, pero es una zona que siempre tiene aire. Cuando nosotros expiramos, el primer volumen, la primera cantidad de aire que sale por la boca o por la nariz, por donde expulsemos el aire, va a ser aire que estaba retenido, que estaba en ese espacio muerto, que si lo pensáis, es el último aire que entró en la inspiración anterior. Tú coges aire y el aire que no llega hasta la membrana respiratoria, hasta la zona de intercambio, se va a quedar en esas vías aéreas. Cuando expulsamos el aire, el primer aire que expulsamos es ese. Por lo tanto, es importante ese volumen total, restarle ese volumen del espacio muerto, para ver realmente el aire fresco que llega a nuestros pulmones, ya que, como os digo, el primer aire que vamos a inspirar no va a ser aire fresco, va a ser aire que habíamos expulsado en la respiración anterior. Este volumen del espacio muerto es de unos 150 mililitros y esto va a hacer, por tanto, que el volumen, o perdonad, la ventilación alveolar total, sea de unos 4,2 litros. ¿Por qué es importante tener en cuenta la ventilación alveolar? Porque es la que nos va a dar una idea real de ese aire fresco, del aire con el que vamos a intercambiar oxígeno y CO2 en la sangre. Fijaos, la relación entre el volumen expirado y el volumen del espacio muerto suele ser de 0,3. Lo que veis aquí. Es decir, en torno al 30% del volumen total, el 30% del volumen que expiramos, es volumen del espacio muerto. Esto representa un 30%. Pero esto puede cambiar, puede variar. Vamos a ponernos en dos situaciones las que cambia drásticamente. Una sería el jadeo. El jadeo no es otra cosa que un aumento excesivo de la frecuencia respiratoria. Aumenta tanto la frecuencia respiratoria que no da tiempo a coger ese volumen tidal. Va a acabar disminuyendo el volumen tidal. Es tan rápida que no nos da tiempo a coger los 500 mililitros. Por lo tanto, bueno, y otra situación sería cuando hacemos snorkel. Al hacer snorkel estamos aumentando el espacio muerto. Estamos poniendo, pues no sé si está entre los 30, 40, 45 centímetros el tubo de snorkel. Estamos aumentando la distancia que tiene que recorrer el aire que sale en nuestros pulmones y, por tanto, el volumen. En estas dos situaciones lo que estamos haciendo es igualar el volumen del espacio muerto se está igualando con el volumen expirado. Esto estaría en torno a 1, al 100% y eso quiere decir que no nos está llegando nada de aire fresco a los pulmones. Si aquí representamos la frecuencia respiratoria, esto sería aumentar la frecuencia respiratoria. Y aquí ponemos la composición, la presión parcial de los gases, tanto del oxígeno como del CO2. Esto sería la cantidad de oxígeno y esta más o menos la de CO2. Cuando aumentamos la frecuencia respiratoria, cuando respiramos más deprisa, vamos a perder, vamos a facilitar la expulsión de CO2 y vamos a coger más oxígeno. Entonces, esto sería en la hiperventilación. Si hiperventilamos, aumentamos el oxígeno y disminuimos el CO2. Sin embargo, durante la hipoventilación, cuando estamos en una baja frecuencia respiratoria, en la hipoventilación, estamos aumentando el CO2 y disminuyendo el oxígeno. Por eso, en una situación de hiperventilación, nos va a llevar a una alcalosis respiratoria, porque estamos disminuyendo el CO2, y una situación de hipoventilación, muy, muy, muy pausada, nos está llevando a una acidosis respiratoria. En su momento veremos las implicaciones que esto tiene y por qué mecanismos podemos regularlo. Esto sería en cuanto a la ventilación. Vamos a ver ahora qué pasa con la perfusión. La perfusión no es otra cosa que la circulación pulmonar. Y vamos a ver primero las características de las arteriolas pulmonares, porque son diferentes a las de la circulación sistémica. Para empezar, esta circulación pulmonar tiene una menor presión, su presión arterial es menor. Eso es debido a que el corazón derecho, como sabéis, expulsa, bombea la sangre con una menor presión, puesto que los capilares, las arteriolas pulmonares, están muy cerquita del corazón. Esta baja presión va a evitar la respuesta miogénica que sí que sucede en el resto de la circulación. Recordar que ante aumentos bruscos de la presión se va a producir la constricción, el cierre de las arteriolas, para evitar que haya un exceso de presión y de flujo en los capilares que podría llegar a romperlos. Y esto era porque ese aumento de presión estiraba el músculo liso de las arteriolas y hacía que entrara más calcio y eso provocaba la contracción. Bueno, pues aquí se evita porque la presión ya de normal es muy bajita. Pero además, esto es muy importante, estas arteriolas tienen una baja resistencia. Una baja resistencia que consiguen porque, bueno, aparte de que hay muchas arteriolas, tienen una menor longitud, son muy cortitos estos vasos y en cambio tienen un mayor diámetro. Y además, tienen una elevada distensibilidad. Entonces, todo esto lo que facilita es que ante ligeros aumentos de la presión arterial haya rápidamente un aumento de volumen, un aumento de diámetro y, por tanto, un aumento de volumen, un aumento de perfusión en la circulación pulmonar. Pero además, otra manera de regular la perfusión, es decir, la apertura, la dilatación o la constricción de las arteriolas pulmonares es en función de la composición de gases dentro de los alveolos. Es decir, si aumenta la presión parcial de oxígeno o si por el contrario disminuye la presión parcial de CO2 en los alveolos, esto sería, se va a dar un aumento del diámetro de estas arteriolas pulmonares. Es decir, va a aumentar la perfusión. Ojo, porque esto es diferente a lo que está ocurriendo en la circulación sistémica. Si por el contrario disminuye la cantidad de oxígeno o aumenta la cantidad de CO2, se va a dar una vasoconstricción de las arterias para disminuir la perfusión. ¿Qué sentido tiene esto? El sentido que tiene es que si por cualquier motivo, que ahora veremos algunos ejemplos, no hay suficiente oxígeno en los alveolos, vamos a cerrar las arteriolas, vamos a evitar la perfusión para que no estemos llevando sangre a una zona pulmonar en la que como no hay oxígeno no va a haber un buen intercambio y esa sangre saldría viciada, contaminada, sin oxígeno. Como os digo, esto es lo contrario que está pasando en la circulación sistémica donde si recordáis, un aumento de la cantidad de oxígeno nos llevaba a una vasoconstricción, a un cierre de las arteriolas. Una vez que tenemos claro los mecanismos de ventilación alveolar o lo que es la ventilación alveolar, porque los mecanismos de ventilación total están explicados en otros vídeos, lo hemos explicado en clase, tienen que ver con las propiedades estáticas y dinámicas de los pulmones. Pero ahora hemos visto lo que es la ventilación alveolar y lo que es la perfusión. Vamos a ver cómo se da el equilibrio entre estos dos parámetros y cómo eso influye en la composición de los gases de los alveolos. Bueno, entonces vamos a representar aquí, aquí estaría la presión parcial de oxígeno y aquí vamos a poner la presión parcial de CO2. Y entonces la curva sería así y lo que nos está indicando es que en una situación normal, que estaríamos pues por aquí, aquí tendríamos un buen equilibrio entre la ventilación y la perfusión. La perfusión se representa con un ancu. Y en esta situación tenemos una composición dentro de los alveolos de una presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede si tenemos perfusión pero no hay ventilación? Si, por ejemplo, tenemos una broncoconstricción por una alergia o de repente un neumotoras que se han cerrado los pulmones, la sangre sigue pasando por ahí, bueno, los pulmones, vamos a poner un pulmón para no ser muy radicales, la sangre sigue pasando por allí pero no hay buena ventilación. En este caso, la composición de los gases sería una presión parcial de oxígeno de unos 40 milímetros de mercurio y una presión de CO2 de 45 milímetros de mercurio. Que esto es lo mismo que hay en las venas, en la circulación de las venas. Fijaos, la cantidad de CO2, 45 milímetros de mercurio es la cantidad de CO2 que va en nuestras venas una vez que han pasado la sangre por los tejidos y se han llevado el exceso de CO2, el que desprendemos con el metabolismo. Y la cantidad de oxígeno también es la misma que en las venas. Las arterias han salido de los pulmones con una cantidad de oxígeno de 104 milímetros de mercurio porque el intercambio siempre se va a dar entre los pulmones y los capilares se van a dar hasta igualar las presiones parciales. Y aquí tengo 104 cuando la sangre tiene 104 ya deja de haber difusión y así es como va a llegar a los tejidos. Entonces, en los tejidos se va a dar el intercambio, se va a quedar la sangre venosa con una cantidad de 40 milímetros de mercurio y el resto se lo ha dado a los tejidos. Entonces, en una situación en la que cuando esta sangre llegue a los pulmones y no hay aire fresco con el que renovarse, pues la composición de ese aire se va a igualar con el de las venas porque va a haber intercambio hasta que se quedan igual. Como no hay más oxígeno limpio, pues te quedas con 40 que es lo que traen las venas. Y la situación contraria sería esta en la que tengo buena ventilación pero no tengo perfusión. Y en este caso la presión de oxígeno en los alveolos sería de 149 milímetros de mercurio y la presión de CO2 sería de cero. Aquí, ¿por qué sí que es cero? Es que esta, esta composición de gases es igual a la de la atmósfera, a la del aire atmosférico. El aire atmosférico tiene esta cantidad de oxígeno y no tiene prácticamente nada de CO2. Entonces, si estamos ventilando correctamente, metemos aire fresco pero no hay perfusión, ese aire no se está intercambiando con la sangre, a medida que seguimos respirando estamos renovando nuestro aire, cada vez tenemos menos cantidad del aire que no expulsamos y más cantidad de aire fresco. No sé si me estoy explicando bien. Antes aquí creo que no mencioné el volumen de reserva expiratorio. O sea, digamos que los pulmones cuando expiramos aire siempre hay un cierto volumen, lo voy a representar aquí, esto no quiere decir que se quede solo abajo, ¿vale? Es un volumen de reserva expiratorio. Y es que los pulmones nunca se colapsan del todo. Por muy fuerte que expires, por muy profunda que sea tu expiración, tu exhalación, no podemos colapsar los pulmones completamente. Hay unos mecanismos para que eso suceda que ya estudiaremos, pero la explicación es que si no nos costaría mucho borbelos a ensuflar. Entonces, cuando metemos aire fresco, que hemos creado que metemos 350 mililitros, se están mezclando en los pulmones con aproximadamente un litro de aire que ya se había quedado ahí. Esto se va a mezclar, se va a ir renovando, pero siempre hay cierto volumen de aire que no expulsamos y que es un aire viciado porque ya ha hecho el intercambio. Esto, junto con lo que os digo, siempre hay un constante intercambio con la sangre y también hay que tener en cuenta que cuando el aire pasa por las vías aéreas, aunque no hay intercambio de gases, sí que van, las vías aéreas van aportando agua, van aportando vapor de agua. Entonces, va cambiando la composición. Por eso, aunque la composición del aire es esta, la de los alveolos es esta. Hay menos oxígeno porque se está mezclando con un cierto vapor de agua y hay CO2 porque lo está cogiendo del aire que se intercambia y de este volumen de reserva aspiratorio que está siempre ahí, más el aire del espacio muerto. Entonces, este sería el normal. Insisto, si no hay perfusión, el aire de nuestros alveolos se va a parecer más al aire atmosférico. Entonces, tenemos dos situaciones en las que hay un desequilibrio enorme de ventilación, perfusión, para que veáis los extremos. Nuestro organismo tiene mecanismos de compensación en ambas situaciones. En la primera, si nos pasase esto, si tenemos perfusión pero no tenemos ventilación, lo que va a suceder es una vasoconstricción hipóxica. Vasoconstricción, esto es un vaso, no bronquio. Fijaos, es lo que hemos dicho antes aquí. Como hay poco oxígeno, vasoconstricción hipóxica. Vasoconstricción hipóxica. ¿Para qué? Pues para no llevar sangre por una zona pulmonar en la que no hay una adecuada ventilación. La compensación en cambio en esta situación, ¿vale? En esta situación en la que tenemos una correcta ventilación pero no hay perfusión, lo voy a representar aquí. Imaginaos, estos son los bronquios, pulmón y los vasos sanguíneos. Y aquí tengo un atasco. Aquí sí que hay correcto intercambio pero aquí no. Entonces el aire está llegando a los dos pulmones pero aquí no hay intercambio. Por lo tanto, en esta zona estaríamos aumentando mucho el oxígeno disminuyendo el CO2. La respuesta que sucede aquí para compensar son dos. Por un lado, se va a dar un cierre, una broncoconstricción. Cierre pero de los bronquiolos. Y esto también se explica con la cantidad de oxígeno. Como hay mucho oxígeno disponible, vamos a activar el músculo liso que rodea los bronquiolos y los vamos a contraer. Como la respuesta que hemos dicho antes que se daba en la circulación, pues aquí se daría a nivel del músculo liso del bronquiolo. Lo cerramos. Evitamos que pase el aire para acá y que se venga mejor para este pulmón en el que sí que hay una adecuada perfusión. Y además, pasa una cosa más y es que los neumocitos tipo 2 de este pulmón o de la zona afectada en la que no haya perfusión van a disminuir la secreción de surfactante. Claro, si no hay surfactante estoy aumentando la tensión superficial, esto también está explicado en otro vídeo y lo que estamos haciendo es atelectasia o colapso. Es decir, cerramos este pulmón porque el pulmón no puede arreglar el problema de perfusión. Esto ya lo tendremos que solucionar de otra manera. Es cómo está compensando esto para que no nos estemos cargando de oxígeno en un pulmón en el que no puede haber intercambio de gases y favorezcamos el intercambio en el otro sitio en el que sí que habrá una buena perfusión. Bueno, pues espero que lo hayáis entendido. Si no, os invito a dejarme preguntas en los comentarios de YouTube y además hay otros vídeos complementarios a este en mi canal. Un saludo.